Durante miles de años, cada mañana y tarde, el pueblo judío ha orado estas conocidas palabras para expresar su devoción a Dios. Se llama el Shema. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Vamos a observar la segunda palabra clave, Señor, escrito todo en mayúsculas. Este es el nombre personal del Dios de Israel. Aprendemos por primera vez el significado de este nombre en la historia de Moisés y la zarza ardiente en Éxodo capítulo 3. Dios se aparece a Moisés y le ordena liberar a los israelitas de la esclavitud. Moisés le pregunta, ¿qué si las personas me preguntan el nombre del Dios que me envió? Dios responde, diles, eyé, me ha enviado usted. Esa palabra hebrea, eyé, significa yo seré. En otras palabras, el nombre de Dios significa que es el que es y el que será. La existencia de Dios no depende de nada o de nadie más. Dios simplemente es. Pero sonaría un poco extraño que Moisés fuera con los israelitas y les dijera, yo seré, me ha enviado a ustedes. Solo Dios puede decir, yo seré. Así que en la siguiente oración, Dios le dice a Moisés la versión que debe decir en voz alta. Yahweh, el Dios de nuestros ancestros, me ha enviado a ustedes. Esa palabra, Yahweh, es la antigua forma hebrea del verbo él será. Este es el nombre personal del Dios de Israel. Aparece más de 6500 veces en el Antiguo Testamento. Esto es lo interesante. A lo largo de los siglos, los israelitas querían honrar la naturaleza sagrada de este nombre divino. Así que cuando leían la Biblia hebrea en voz alta y llegaban a este nombre, dejaron de decir Yahweh. En lugar de eso, empezaron a decir la palabra hebrea para Señor, que es Adonai. Esta práctica ha continuado a lo largo de los siglos. Después, cuando las personas comenzaron a traducir la Biblia, adoptaron la misma práctica. En lugar de escribir el nombre divino, lo tradujeron como Señor, escrito todo en mayúsculas. ¿Comprendiste? Bien, porque hay más. Los antiguos escribas judíos querían prevenir que alguien dijera este nombre en voz alta, aún accidentalmente cuando leyera la Biblia hebrea. Inventaron una estrategia visual para asegurarse que tú dijeras Adonai. Tomaron las cuatro consonantes del nombre divino. Esas letras corresponden a nuestras letras YHWH. Luego, insertaron las tres vocales de la palabra Adonai y las combinaron para crear una palabra híbrida artificial que, si la pronuncias, suena como Yahoá. Pero ningún israelita decía Yahoá en realidad. Es simplemente un recordatorio visual para decir la palabra Adonai. Ahora se pone más interesante. Mucho después, los escribas cristianos no sabían que Yahoá era una palabra artificial. Comenzaron a decirla en voz alta y a escribirla. Esta es la palabra que eventualmente entró al español como Jehová. Es una palabra que muchas personas usan todavía hoy. Pero lo principal es que la palabra Señor en letras mayúsculas es una indicación del nombre divino. No la confundas con la palabra Señor que no está todo en mayúsculas en tus traducciones al español. Esa es en realidad la palabra hebrea Adon que solo significa Señor o Amo. Esta palabra puede referirse a reyes o al amo de un siervo o incluso a un pastor de ovejas. En ocasiones, los autores bíblicos usan esa palabra para referirse a Dios en frases como el Señor de toda la tierra o el Señor de señores. Detrás de todas estas palabras Jehová, Señor, Adonai, está el nombre divino original del Dios de Israel. Se refiere al que era, es y siempre será. Adonai, 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 adonai. Adonai, adonai, adonai. Adonai, 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 adonai.